Bye wey, es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero No recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré Beso tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esta tres cositas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Beso tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que llega, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Para quererte, para adorarte Alma, corazón y vida, yo tengo para ofrecerte Alma, corazón y vida, yo tengo para ofrecerte Alma, corazón y vida, todo tuyo hasta la muerte Alma, corazón y vida, yo tengo para ofrecerte Besar tu boca es una delicia Yo quiero darte todas mis caricias, corazón Soy que, no sé nada más Pero que, 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 que Solo para ti, solo para ti Porque tú eres la nenita que me hace feliz Porque tú eres la nenita que me hace feliz Solo para ti, solo para ti Desaparecen las velas cuando yo estoy junto a ti Solo para ti, solo para ti Por siempre, por siempre Yo quiero quererte, nena, y que tú me quieras siempre Yo quiero quererte, nena, y que tú me quieras siempre Una vida entera Quererte siempre Alma, vida, el corazón Quererte siempre Para quererte Para amarte en compasión Y darte todo mi amor Hasta perder la razón Quererte siempre Ya, 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 ya Bye wey, es Noé en cabina